La película de Bob Esponja, un héroe fuera del agua comienza con una escena con un monoso, digo, de un pirata que se encuentra en la isla de fondo de bikini, que por si no lo sabías, si es real mijo. Este pirata que al parecer tiene un mapa de algo, por lo que se adentra a la isla de fondo de bikini como todo un rambo, y después de una larga búsqueda se encuentra al fin con su tesoro que tanto estaba buscando, pero sin antes pasar por unas trampas bailándose un cumbión. Después del cumbión, agarra el libro que pareciera tener una imagen de lo que es la fórmula secreta de la cangreburger, y WTF la calaca se levanta, lo que nos confirma que este hombre no solo es un pirata, sino que un pirata bien monoso. Luego de que ellos dos terminan de darse su buen cumbiazo, la calaca regresa al pirata a su barco de un puñetazo, para lo que después el pirata nos comienza a leer la historia que viene dentro del libro, donde nos introducen a fondo de bikini y el crustáceo cascarudo, y tan pronto como el pirata monoso nos menciona a Bob Esponja, las gaviotas comienzan a cantar, lo que nos confirma su monoseidad. El capitán monoso luego nos sigue contando la historia, nos explica como los habitantes de fondo de bikini son unos completos adictos a las cangreburgers que prepara Bob Esponja, tanto que hasta se las andan tomando con popotes y andan causando muertes, y al parecer es tan común que la gente se muera aquí, que tienen a un médico dentro del crustáceo cascarudo. ¡Miren, ahí está la mesa! ¿Qué no leyó las advertencias de exceso de grasas, doña? No, pues a nadie le importan. Exactamente, ni a mí. Sigamos tragando. Luego el pirata nos cuenta que el efecto de las cangreburgers era inmensamente grande, pero en realidad a nadie le interesaba de qué están hechas, excepto al dueño del restaurante que está enfrente del crustáceo cascarudo, quien es Plankton y sus hamburguesas de poposita. ¿De verdad tenías que decirlo? Sí, mira, son de poposita. Hasta con pedo verde las sirves, Plankton, qué asco. Por lo que Plankton siempre había querido robar la fórmula secreta, pero nunca lo había logrado porque Bob siempre estaba ahí, con excepción de un día en el que Plankton llevó la armería pesada. Comienza una guerra entre el crustáceo cascarudo y Plankton en su avión de cíclope. Derriban a Plankton, pero él todavía tiene un tanque el cual nos da una referencia. Oh, sí. Luego después de haber usado un mega robot que gasta cientos de litros de gasolina en unos cuantos segundos, destruye el crustáceo cascarudo y... Pues se le acaba la gasolina. Por lo que él explica el plan más sobrepensado, caro y estúpido que pudo haber hecho Plankton, ya que solo tenía que haberle dado un centavo a Don Cangrejo para que lo aventara a su caja fuerte y Plankton hizo todo este deshueveo para darle un centavo al cangrejo. En serio, nada más lo pudo haber tirado por ahí y ya el cangrejo lo hubiera olido y listo, pero no, ¿verdad? Con razón. Pobre Plankton, sirve hamburguesas de caca. Donde después descubren el plan de Plankton y nos muestran que Plankton está más pinche fuerte que Bob Esponja. Y Don Cangrejo, uff, no se diga. Dentro de su forcejeo de estos dos, la fórmula del recipiente de repente desaparece. Y Don Cangrejo piensa que Plankton la borró, por lo que lo atrapa con cinta adhesiva después de que demostró que está bien pinche fuerte. Y Don Cangrejo comienza a torturarlo para sacarle la verdad contándole un chiste. ¿Por qué el mar echa espuma? ¿Por qué? Pues porque la sirenita se llama Ariel. Eso fue muy bobo, ¿pero qué tiene eso de tortura? Ya perdás. Ya entendí. Luego los ciudadanos se empiezan a poner todos locos porque todas las cangreburgues se desaparecen y ellos ya no pueden hacer más cangreburgues. Por lo que Plankton se escapa y Don Cangrejo dice que tienen que ir a reclamarle a Plankton por quien es quien tiene la fórmula secreta. Y después de que Bob Esponja trató de defender a Plankton de que él no tiene la fórmula secreta, Bob Esponja llega para que él y Plankton se vayan en una burbuja. Y luego Don Cangrejo explica cómo es que sin la cangreburger todo fondo de bikini se convertirá en un caos. Cuando de repente a todos les aparecen sus disfraces de... Y el apocalipsis de fondo de bikini comienza. El pirata mona termina de contar la historia y dice que ese es el final. Las gaviotas no le creen, demuestran su superfuerza, arrancan la página del libro, la tiran al mar y tiran al pirata y le enseñan su... Bobby y Plankton se dan cuenta del caos que hay ahora en fondo de bikini, por lo que ellos dos van a tener que trabajar en equipo. ¿Qué es trabajo en equipo? En equipo. En ecuaipo. Equipo, Plankton. Equino. Equipo. Esquivo. Equipo. Equipo. Exacto, equipo. Trabajo. Sí, trabajo en equipo. Trabajo en... mesquino. ¿Qué, Plankton? ¿Que trabajas en la esquina? Arenita se da cuenta del caos que hay ahora en fondo de bikini y encima de su domo le cae la página del libro que aventaron las gaviotas. Luego Bob Esponja habla con Plankton y ellos dos al fin deciden que sí es mejor hacer trabajo en equipo. Necesitamos un poco más de trabajo de... egipto. Sí, de Egipto. Por lo que Bob Esponja rompe la burbuja y caen con Patricio. Y las referencias no paran de desaparecer. Bob Esponja busca tener a Patricio en el equipo, pero Patricio los delata porque al parecer es el mejor amigo de Bob Esponja. Ellos dos corren y llegan al domo de Arenita, quien también ya le entró a la mona y se puso toda loca, explicándole a Bob y a Plankton que... Los dioses de la hamburguesa están enojados con nosotros. ¿Tienes algún otro amigo que no sea un tonto o una demente? Ellos dos se ponen a mirar a fondo de bikini desde lejos, pensando que ese es el final para este lugar. Luego Plankton ayuda a Bob Esponja a que se duerma, para lo que después él... Y luego otra vez él le dé su... En donde llega Plankton dentro del cerebro de Bob Esponja, el cual no es un lugar muy lindo como se presenta, ya que llega Plankton y de inmediato ve que... ¡Oh sí! Plankton no soporta la dulzura y sale volando de las profundidades de Bob. ¡Ay Dios mío! ¿Qué es esta película? Se ponen a cantar y luego a discutir de qué es lo que pueden hacer, por lo que Bob tiene la idea de que Plankton puede recuperar el tiempo perdido de su vida que perdió con esa canción que... Ay sí, yo también, ¿eh? Estuvo... No estuvo tan bien, ¿eh? La canción que acaban de cantar, por lo que Plankton dice que es una excelente idea. Ellos van de nuevo al balde de bocados, después ellos dos se cuelan... Y vemos que le quitan la llave a Patricio, salvan a Karen y le explican su plan. Nunca había cargado una cabeza. Uno se acostumbra. Sigue caliente. Nunca había cargado una cabeza. Sigue caliente. ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué película es esta? ¿Para, para... ¿A quiénes? ¿Niños en adelante? Ay, pues qué chamacos tan pécoros, ¿eh? Luego Plankton lleva a Bob a un restaurante que al parecer está en una montaña de fondo de bikini llamado Taco House. Ellos construyen la máquina del tiempo en equipo y se ponen a cantar bien concha los dos, pues porque ya tienen la máquina del tiempo y pueden recuperar el tiempo que perdieron con sus canciones, ¿verdad? Y yo aquí me las tuve que chutar. Ay, por favor, suscríbanse y compartan este videín. Ellos activan la máquina del tiempo y se dan sus viajes del pirata. Aparecen en un hogar lleno de arena. Se encuentran a Patricio Viejo, para lo que Plankton les dice que solo avanzaron cuatro días en el futuro. Bob Esponja se espanta de ver que el crustáceo cascarudo ahora está hundido de arena y continúan con su viaje. De, pues, pues con su viaje, ¿verdad? Ay, qué viajes. ¡No! Para lo que ellos después llegan al espacio y se encuentran con el vigilante delfín Burbujas, el delfín más grosero del universo de Bob Esponja. La galaxia desde... Luego Burbujas les dice que se ha estado aguantando los miados por 10.000 años y que si por favor vigilan para que él pueda ir al fin echarse una firma al bañito. Bob y Plankton no saben qué vigilar. Entonces, de repente, los planetas chocan y Burbujas les dice que son unos... Pero también de mi parte yo pienso que son unos... Ay, yo no digo groserías. Para lo que Burbujas enoja, así es lo que ellos dos corran y regresen a su viaje en el tiempo. Ellos aterrizan justo en el momento antes de que desapareciera la fórmula, se ven con sus versiones pasadas y Bob agarra la fórmula secreta y después se van de nuevo a su máquina del tiempo. Pero ese no es el final, amigos, ya que nos damos cuenta de que el pirata monoso estaba contando la historia y dice que ese es el final. Llega a la bahía de una playa con su barco todoterreno y pone su restaurante de barba burger. Luego las gaviotas quieren que les termine de contar la historia, por lo que el capitán les dice que no y que se vayan. Las asusta con unas alitas y la otra gaviota que estaba haciendo caca se va en su taxi. ¿A dónde va, joven? ¿Usted condúzcale? Bob y Plankton regresan con la fórmula, por lo que Don Cangrejo se da cuenta de que esta fue la botella equivocada. Sale el calamardosaurio Rex y todos culpan a Bob Esponja por haberse equivocado y ser el peor compañero de Quipo, por lo que a Bob Esponja le da su lag cerebral. Luego de que a Bob le da su bugueada, él comienza a describirnos a todos nosotros. Me volví como todos ustedes, salvaje, temeroso, egoísta, todo un pueblo de buenos ciudadanos. Viendo videos afados del Bearfriend, ¿verdad? Luego, Bob Esponja nos da una plática motivante, en donde dice que él será la cara del equipo, por lo que todos deciden hacer un sacrificio, ya que Renita había dicho que necesitaban hacer un sacrificio para que los dioses de la hamburguesa fueran felices. Todos se reúnen y están a punto de sacrificar a Bob, cuando de repente Bob huele que hay cangreburgers. Don Cangrejo lo salva y lo manda a que las busque, por lo que todos van en busca de las cangreburgers, cuando después de un largo viaje, se dan cuenta de que vienen fuera de la superficie, por lo que todos los personajes secundarios se van. Todos los personajes secundarios vengan conmigo. Y Calamardo dice... La única manera de salir allá sería que un hada madrina apareciera... Y entonces, de repente... ¿Burbujas? Regresé en el tiempo para agradecerte. Rápido, todos, entren a mi boca. Al orden. Luego, Burbuja los avienta, caen en la playa y pasan puras cosas locas, cuando de repente... Y aparte de todo esto, aquí también tienen tiempo para darse sus viajes. ¡Oh, sí! ¡Baila, perra! Viajan en bicicleta y llegan a Barbaburger. Ellos se enfrentan al Capitán Barbaburger y les revela cómo es que obtuvo la fórmula secreta, diciendo que el libro que él agarró era la historia de fondo de bikini. Y él tan solo la reescribió. Luego, los personajes le dicen que le regrese la fórmula. Y él, siendo el pirata maligno, escribió en una página que se iban a ir a una página con gaviotas. Por lo que ellos desaparecieron y reaparecieron en una isla de gaviotas. Para lo que después los personajes piensan que van a morir. Por lo que Bob le dice a Arenita que saque una idea, ya que ella es muy inteligente. Por lo que ella saca la hoja que cayó en su domo. Y a Bob se le ocurre la idea de arrancarle una pluma a una gaviota. Y justo después de que necesitan tinta, a Calamardo se les sale toda la caca. Y Bob Esponja puede escribir su nuevo futuro, que fue... Luego ellos usan sus poderes para quitarle el libro a Barbaburger. Por lo que todos voltean y ven Arenita, que es una ardilla enorme generada por computadora. Que, por cierto, mis amigos, fue una de las escenas eliminadas para la primera película de Bob Esponja. Así que si no sabían esto, recomiendo que vean mi video acerca de eso. Por favor, necesito más views. ¡Vius! Y después de una gran secuencia de peleas, Barbaburger derrota al equipo de Bob Esponja. Y justo cuando todos pensaban que este era el final, Plankton aparece quien se escribió que fuera super mega poderoso como Hulk. Por lo que ayuda a todos y recuperan la fórmula secreta. Por lo que Plankton nos deja un gran mensaje de por qué ustedes tienen que compartir mis videos y suscribirse. Ya entendí que guardarme las cosas para mí mismo es egoísta. En especial cuando ese algo es... Compartir los videos de Bearfriend. Ellos recuperan la fórmula secreta, le dan a Calamardo sus abdominales definidos para su próxima película con Johnny Stins y la película termina. Por si les gustaría ver el resumen de todas las películas de Bob Esponja en un solo video con este estilo bien chiflado, pues prepárense porque no tengo nada más que hacer. Ay.